Buenas noches, amigos. Estamos en otro espacio de los miércoles de noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Soy Carlos Heredero, su conductor acostumbrado. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar, que estamos en tiempo. Vamos a empezar entonces con las computadoras cuánticas, porque acaba de darse un salto de 100, acercándonos a la llamada supremacía cuántica. O sea, la supremacía cuántica es cuando las computadoras cuánticas comiencen a superar realmente a las computadoras normales. Y entonces dicen que ahora acaban de una nueva computadora cuántica que acaba de romper un récord mundial, que acaba de batir a la famosa Sycamore de Google y lo ha superado en 100 veces el potencial a la cantidad de información que puede procesar. Tiene 56 qubits. Recuerden que los qubits son la unidad de medida de las computadoras cuánticas. Los bits son de las computadoras normales, ¿no? Binarias. Entonces, esta computadora se llama H2-1. No sé por qué me da un mal recuerdo esa simbología, ese virus del coronavirus, ¿no? Algo parecido. Pero bueno, es de 56 qubits y la compañía que la creó se llama Cuantinum. Cuantinum. No sé cómo se le dará el enfoque a eso, en qué parte le pondrán el acento. Esta computadora es un avance importante. Recuerden que la computadora de más qubits que hay actualmente llega a mil qubits. ¿Ok? Pero obviamente todavía no están listas para salir a la calle, ¿no? Pero recuerden que esto nos puede traer una serie de cosas. O sea, el famoso, la supremacía cuántica, las computadoras cuánticas, que dicho sea de paso, ya hace tiempo anunciamos que hay algunas a la venta para que puedas tenerlas en tu casa o en las escuelas. Bueno, están todavía en estado protocomputacional. Todavía no se sabe qué uso, ni siquiera qué uso le vamos a dar a las computadoras cuánticas. Esta era la noticia sobre las computadoras cuánticas. Bien. Ahora, traigo varias noticias sobre psicología, cosas del cerebro. Bien. Hoy hubo una oleada de estas noticias. Y creo que una o dos de astronomía. Bueno, hay más de dos. Bien. Acaban de detectar cómo se procesa el significado de las palabras en el cerebro. Entonces, resulta que han creado una nueva técnica que puede escanear el cerebro hasta el nivel de una sola neurona. Bien. O sea, realmente es bien detallado lo que han logrado hacer. Y entonces, han hecho una prueba. Dicen que el interés que tenían estos investigadores era encontrar cómo se relacionaban las neuronas con el significado de las palabras. O sea, ver si, dónde se almacenaba cada una de las palabras en el cerebro, si podrían encontrarlo, ¿no? Y entonces, recuerden que, por ejemplo, la inteligencia artificial, cómo es que funciona la famosa inteligencia artificial actual que nosotros tenemos. Los modelos grandes de lenguaje, que cómo se llaman. No es otra cosa que adivinando, tratando de adivinar la próxima palabra que se va a decir, ¿no? Entonces, es un sistema muy, vamos a decir, primitivo, ¿no? Pero está logrando tremendos avances, definitivamente. Hay personas que ya piensan que están hablando con otra persona. Y la cosa es que aquí, estos investigadores de la Universidad de Harvard, se llaman Mosen Yamali y Benjamín Granan, para aquellos que a veces se quejan que no doy los nombres de los investigadores. Dicen que colocaron microelectrodos cerca del cerebro de las personas, que pueden llegar a, le llaman neuropíxeles, ¿ok? O sea, que detectan a niveles de neuronas la actividad celular a nivel neuronal. Alfonso, bienvenido, buenas noches. Y entonces dice que quedaron sorprendidos estos investigadores. Aquí está el número, 13 participantes, ¿bien? Entonces, lo que hacían es que les conectaron, Nelson, bienvenido, buenas noches. Les conectaron estos microelectrodos al cerebro de estas personas, de estos 13 participantes, mientras estaban escuchando oraciones o historias. Y entonces dicen que con esta técnica, bueno, lograron detectar los disparos de las neuronas individuales en el cerebro. Y dice que encontraron, por ejemplo, a veces se sorprendieron porque encontraron una sola neurona que estaba envuelta en la formación o el entendimiento de cierta palabra o de cierta parte del lenguaje. Y entonces dicen que gracias al mapa que han hecho de esta zona, de estas neuronas, dicen que han logrado casi que leer, acercarse a la lectura del significado general de lo que estaba escuchando el cerebro. O sea, no están todavía logrando entender las palabras que está escuchando el cerebro, pero sí pueden tener una idea del significado general de lo que estaba leyendo o escuchando la persona. ¿Bien? Y entonces dicen que particularmente las palabras que marcaron una zona determinada del cerebro eran las palabras que tenían relación entre sí. Por ejemplo, pizza y espagueti. O sea, no riman, pero pizza y espagueti están directamente conectados, ¿verdad? Y entonces dicen que estos activaban las mismas neuronas, a pesar de no ser exactamente lo mismo. Y dicen estos personajes, dicen que había ciertas neuronas que se activaban preferencialmente cuando las personas oían palabras que tenían connotaciones similares, como triste o feliz. ¿Bien? O sea, estaban relacionados con una emoción, vamos a decirlo exactamente, ¿ok? Entonces, parece que el cerebro, dicen que ellos encontraron también que el disparo a las neuronas tenía que ver también no solo con la palabra que se escuchaba, sino también con la que estaba delante y después de esa palabra. O sea, buscando el sentido, que es algo que la inteligencia artificial le está costando mucho trabajo. ¿Bien? O sea, nuestro cerebro, parece que nuestro cerebro no guarda palabras en sí como tal cuando está escuchando, no entiende palabras propiamente dicho, sino que busca el sentido en la frase. Y en eso nosotros somos máster. ¿Bien? Estoy hablando, Mecho, de una investigación que trataron de buscar en qué parte del cerebro estaban los significados, o sea, dónde se almacenaban las palabras, dónde se buscaba el significado de las palabras. ¿Bien? Entonces, con esta técnica ellos lograron bajar a nivel de resolución de una neurona. ¿Bien? O sea, es una investigación increíble. Increíble. Y entonces, nada, dicen ellos que el cerebro, al menos estas zonas de neuronas, se enfocan no solo en la palabra, sino en lo que está antes y después, buscando un significado, buscando un sentido a una frase. ¿Bien? En eso nosotros somos muy buenos. Eso es lo que nos diferencia todavía de la inteligencia artificial. Por supuesto, este tipo de investigaciones, tarde o temprano lo van a aplicar en los sistemas de inteligencia artificial. ¿Bien? Ahí es cuando se nos va a empezar a poner más peleabuda la cosa. ¿Bien? Y entonces dicen que también habían neuronas que se activaban de acuerdo al contexto y nos permitía definir los homófonos. Por ejemplo, palabras que suenan igual, pero que tienen diferentes significados. O sea, encontraron cuáles neuronas trabajaban en cada una de estas cosas. ¿Bien? Bueno, aquí hay dos o tres noticias más sobre el cerebro. Así que vamos a ir poquito a poco entrando en ella. Hay una que, dicho sea de paso, no la dejé para el final porque sería una broma de mal gusto hacerlo. Prefiero que dejarla para antes del final, para que la vayan dejando atrás. Bueno, el famoso, el barco, el Endurance, el Endurance, se escribe así en español, el barco de Shackleton, que en 1915 fue a explorar la Antártida y terminó atrapado por los hielos y se hundió. Bueno, me imagino que ya todos sepan que ese barco se descubrió donde estaba hundido, ¿no? Y la forma, o sea, está hundido a unos tres kilómetros de profundidad. Pero dicen que, o sea, las imágenes que han traído los robots hacia la superficie, está prácticamente intacto el barco. O sea, parece que el agua ahí es tan fría y eso, prácticamente no se ha descompuesto la madera ni nada. Entonces, ahora están declarando la zona donde está hundido el barco de Shackleton, el Endurance. Entonces, la están declarando como una zona para preservarlo, una zona donde las personas no pueden entrar, así como si tienen que pedir permiso, ¿no? Y obviamente porque ya ahorita va a salir la posición en que está y va a haber mucha gente que va a estar interesada en ir a verlo. Este barco fue encontrado en el 2022. Hay una foto aquí en el artículo que pone la parte de atrás donde está el nombre, ¿no? Recuerden, o sea, en los barcos de madera el nombre se ponía también en la parte trasera. Y, bueno, definitivamente dicen que no se va a permitir sacar nada del barco ni dejar nada allí tampoco. O sea, cuando va a un bus o algo de eso no puedes dejar un equipo tirado ni nada de eso, ni nada, ¿no? O sea, tienes que llevarte lo que llevaste, tienes que recogerlo de vuelta y no se puede extraer nada del barco ni de esa zona. Dicen que lo van a preservar lo mejor posible. Así que está cerca de la Antártida, o sea, es una zona que tampoco es muy fácil, ¿no? Pero, bueno, con el problema del cambio climático todas estas zonas se van a ir haciendo cada vez más accesibles, ¿no? A la exploración y al bandidaje también. Bueno, el sol ha tenido, aquí hay otra noticia, ha tenido una actividad bastante importante esta semana, pero no tanto como la famosa fecha aquella en mayo, que creo que fue el 18 de mayo, cuando hubo las auroras polares aquella que mucha gente se quedó, todo el mundo se quedó con ganas de verla. Bueno, están preguntando ahora todavía los astrónomos si ya estamos en el máximo solar o no. Y, por supuesto, esto no vamos a tener respuesta hasta que no pase un tiempo, cuando comencemos a registrar que la actividad solar comienza a bajar, ¿bien? Y generalmente la actividad solar se mide contando la cantidad de manchas solares. Entonces, para la época ahora que estamos en un máximo, a veces hay manchas solares, como la que ocurrió cuando hubo las auroras polares, ¿bien? Manchas solares que son muy grandes y se pueden ver a simple vista. Ojo, no observar al sol sin protección adecuada. Para aquellos que compraron las gafas del eclipse, les puede servir para observar el sol, ¿bien? Pero no con otra cosa. Las quemaduras en las retinas son indoloras, ¿bien? No nos damos cuenta que nos hemos quemado las retinas hasta que después comenzamos a mirar y vemos que hay un hueco ahí que no vemos nada, ¿bien? El sol tiene un ciclo de 11 años y entonces dicen que ahora mayo y junio, estos dos meses que han pasado, son los que de mayor número de manchas, el conteo ha sido el mayor en este ciclo solar, que es el número 25, de hecho, o sea, de paso, que comenzó en el 2019, diciembre de 2019. Y el ciclo solar número 1, estamos en el 25, el número 1 fue entre 1755 y 1766, ¿bien? Dicen, fecho, sí. Bueno, la cosa exactamente es que no sabes que estás enamorado hasta que después... Bueno, me imagino que sea eso lo que estás diciendo. Bueno, están la definición del máximo solar, ¿bien? Es un pico que normalmente es de unos 13 meses donde se hace una curva más suavizada, ¿bien? Se toman todas las cuentas y se suaviza esa curva y ahí se ve ya la forma de curva como tal y ahí se busca el máximo. O sea, para hacer esta curva hay que esperar, por supuesto, dos o tres años en el futuro, ¿no? Pero ya se está especulando que debemos estar, si no estamos ya en el máximo, estamos muy cerca de él, muy cerca, ¿bien? Bueno, SpaceX, y esto es una noticia que todos vamos a tener que tener en cuenta a partir de ahora. Un pedazo de una de las naves de SpaceX, de las cápsulas estas con tripulación, ellas regresan enteras a la Tierra, pero lo que llaman el trunk, que es como si fuera la parte de atrás de una camioneta, ¿no? La cápsula dragón, que es donde van los astronautas, lleva una parte más atrás, que es negra, que tiene los paneles solares, y ahí hay un montón de accesorios que son imprescindibles para el funcionamiento de la nave, algunos motores, algunas cosas. Entonces, esa parte, cuando la nave va a reentrar en la atmósfera, ¿bien? Cuando ya viene de regreso, esa parte se descarta y se deja quemar en la atmósfera, ¿bien? Entonces, la nave entra y, bueno, amariza, amariza, ¿no? Aterriza en el mar. Pero ahora, este artículo está dejando bien claro que estos troncos, esta parte de atrás de las naves tripuladas de SpaceX, resulta que no se están desintegrando totalmente en la atmósfera, y los pedazos están cayendo en diversos lugares del planeta. El último que cayó fue en Saskatchewan, en una finca en Saskatchewan, en Canadá, y los pedazos son bastante grandes. Entonces, están advirtiendo que esto sí puede ser un riesgo, que tarde o temprano, tarde o temprano, va a golpear a una persona, o va a generar un problema grave en una ciudad, ¿bien? Este que cayó en Saskatchewan fue en abril, y bueno, lo encontraron los agricultores, ¿no? Pero, y este particularmente procede de la misión Action, donde fueron turistas espaciales, con la nave Dragón. Bien, entonces, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, la famosa FAA, dicen que están analizando todo esto. Normalmente, la FAA decía que todos los restos de estas naves se queman en la atmósfera, pero resulta que restos de las naves de SpaceX, de las naves tripuladas de SpaceX, cayó en Saskatchewan, pero en un fragmento similar cayó en Carolina del Norte en mayo, ¿ok? Otro pedazo, uno de los pedazos pequeños cayó en el techo de una casa. Otros pedazos de este mismo truck, trunk, que es como se llama realmente, cayeron en New South Wales, en Australia, ¿bien? Entonces, evidentemente, estos pedazos no están quedando tan pequeños como para que se consuman totalmente en la atmósfera. Así que, cada vez que hay un lanzamiento de esto, va a haber que estar atento ahora. ¿Recuerdan el famoso cohete chino que nadie sabía dónde iba a caer? Había tremendo escándalo a nivel mundial hasta que cayó en el océano. Bueno, ahora cuando haya lanzamientos de SpaceX, de tripulaciones, va a haber que estar al tanto de ese objeto. Que dicho sea paso, aquí traigo una noticia sobre un fallo increíble de SpaceX que les ha llevado a ser congelados los lanzamientos por ahora. Bien, vamos con algo de psicología que me han salido. Marta, bienvenida, buenas noches. Me han salido varios artículos de psicología en esta semana. Y entonces dice que hay un nuevo estudio que explora la dinámica psicológica de ayudar a extranjeros, o sea, a personas extrañas, no extranjeros, personas que tú no conoces, ¿no? Y entonces dicen que esto se publicó en la revista Psicología Evolucionaria. Después, su hermano, bienvenido, buenas noches. Y entonces, aquí, bueno, están las preguntas, ¿por qué ayudamos a otros y a qué costo? ¿Hasta qué costo estamos dispuestos a pagar, no? Y entonces, aquí hay un mensaje sumamente importante, porque dicen que el comportamiento altruístico, o sea, de ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, es un punto importante en la evolución del ser humano. O sea, dicen que ayudar a los demás se considera la cúspide del desarrollo evolucionario del cerebro humano, ¿ok? Contrario a lo que promueve normalmente la evolución típica que vemos en los animales, por ejemplo, del yo tratar la lucha constante por la supervivencia, ¿bien? Que es lo que llaman el autointerés, ¿no? La capacidad de cuidarse uno mismo y no preocuparse por los demás, sino que enfocarse en el ser, ¿no? Y entonces dicen que realmente el ser humano, el hecho de cuidar a los demás, que he dicho, o sea, tras esto, incluso en los inicios de la evolución humana, ¿bien? Este altruismo es algo de lo que debiéramos estar orgullosos, ¿bien? Yo sé que eso no abunda mucho ahora, ¿ok? Pero bueno, dicen, hablan también del altruismo recíproco, o sea, de que cuando tú ayudas a otro, pero esperas ser reciprocado en el futuro, o sea, si tú ayudas a alguien, esperas ser ayudado por esa persona también, ¿no? Y entonces aquí hay varios análisis al respecto, ¿bien? Y depende, o sea, dicen que a veces la capacidad o la decisión que tenemos de ayudar a alguien depende de nuestro entendimiento, de la capacidad que tiene esa persona para hacer ciertos sacrificios en retorno a la hora de ayudarnos a nosotros, ¿bien? Esto puede hablar un poco también de interés, ¿no? ¿Qué interés tenemos a la hora de ayudar a alguien? Y aquí este estudio fue desarrollado por japoneses, analizaron 209 participantes japoneses, ¿bien? Y fueron presentados con cuatro escenarios diferentes. No sé si estoy, a lo mejor estoy cristando mucho el micrófono. Recuerda que estoy con un micrófono nuevo. Dígame si estoy distorsionando el audio, ¿ok? Ahora me aleje un poquito. Entonces, dicen que este estudio presentaron a los participantes con cuatro escenarios diferentes, ¿ok? A la hora de ayudar a una persona, si fuera una persona diligente, una persona que toma cuidado de los demás, o una persona que sea no confiable o una persona vaga, ¿bien? Y también analizaron los efectos bajo los cuales estaba sometido esa persona. O sea, si el problema en el que estaba metida era su culpa o si era un problema que él no podía controlar, ¿bien? O sea, digamos, quebró su negocio por culpa del COVID. Por ejemplo, ese es un problema que tú no podías actuar sobre él, ¿no? Y entonces, dicen que los participantes fueron evaluados de acuerdo a su nivel de responsabilidad a nivel... Adriana, bienvenida, buenas noches. De confianza, de compasión y de simpatía en niveles de una escala del 1 al 9. ¿Bien? Y entonces, aquí analizaron también ciertas palabras que les pusieron palabras de soporte a otras personas, cómo ayudar a alguien o ayudar a alguien en un trabajo, o prestar dinero, que ya es una responsabilidad un poco mayor, o dar dinero, darlo. O sea, darlo en el sentido de que no esperes que te lo devuelvan, ¿no? Y entonces dicen que los participantes... a ver, hicieron dos estudios. Este fue el primero, que fue el más sencillo. Dicen que hicieron un segundo estudio para medir entonces la capacidad que tenía la persona o el interés que tenía la persona en hacer sacrificios de su parte para ayudar a los demás. O sea, aquí en el primer estudio estaban buscando solamente la capacidad que tenían las personas a ayudar a los demás, el interés, ¿no? Pero ahora están hablando ya de hacer ciertos sacrificios para ayudar a otras personas, ¿ok? Y entonces, aquí pusieron cuatro escenarios que eran las personas que estaban en bancarrotas debido a problemas que estaban bajo su responsabilidad o bancarrotas por responsabilidad ajena. Por ejemplo, de nuevo, el caso del COVID, ¿no? La pandemia. Y entonces, dicen que en este segundo estudio participaron 160 japoneses, ¿bien? Y encontraron que los participantes sentían más compasión y estaban más dispuestos a ayudar a otras personas, ¿bien? Cuando las causas que estaban afectando a esas personas estaban fuera de su control, ¿ok? O sea, cuando nosotros identificamos que esa persona tiene culpa en el problema que está pasando, estamos menos dispuestos a ayudarlo. Entonces, dicen que aquí encontraron que no había una relación significativa entre el deseo de ayudar y el nivel de control que tenía esa persona directamente. O sea, y es todo esto independiente de los costos que estaban envueltos en la ayuda que le íbamos a dar a esas personas. O sea, el mensaje final que nosotros cuando tenemos interés o tenemos la posibilidad de ayudar a alguien, analizamos si esa persona tiene culpa en el problema en el que está metido. Si tiene culpa, estamos menos predispuestos a ayudar. ¿Bien? Bueno, este, aquí hay algunos consejos para los hombres. ¿Bien? Y este, está dirigido este artículo para los hombres, pero hay ciertas cosas aquí que se aplican también a las mujeres. ¿Bien? Y me imagino que casi todas, ¿no? Entonces voy a leer dos o tres y particularmente para los hombres aquí hay unas cositas con las que nos vamos a ver sintonizados, que vamos a sentir que nos están hablando directamente a nosotros. Primero, la importancia de la salud emocional. Dicen que el estereotipo clásico del hombre que no puede tener sentimientos, que no puede llorar y toda esa serie de cosas que no puede mostrar debilidad, debilidad emocional. ¿Bien? Dicen que todo esto genera al final estrés que se puede manifestar en varios tipos de, varios síntomas físicos desde dolores de cabeza hasta enfermedades del corazón. Mecho, tú debes saber más de esto que yo. Pero, dicen que muchos hombres aprenden esta verdad muy tarde en la vida. ¿Bien? Y es verdad, yo les digo, hay cosas que yo ahora con 55 años estoy aprendiendo y me estoy dando cuenta que las estoy aprendiendo ahora. O sea, ya no es el hecho, por ejemplo, cuando yo tenía 20 años yo aprendía algo y bueno, lo aprendía. Pero ahora yo me estoy dando cuenta que hay cosas que yo debía haber aprendido antes, que pude haber aprendido antes y no las había aprendido hasta ahora. ¿Bien? Entonces dicen que la, la lección sobre esto es muy simple pero profunda. Es ok tener sentimientos, está ok. Es normal tener sentimientos y es esencial tener cuidado de nuestra salud emocional. Exactamente, me he hecho inteligencia emocional. ¿Bien? O sea, dicen que por tener emociones no vas a ser menos hombre. ¿Bien? Yo esto, hay cosas estas que las he aprendido, esas sí las he aprendido ya bastante tiempo. ¿Bien? Hace bastante tiempo. O sea, yo cuando hay momentos y se lo digo así sin pena, hay momentos que tengo que llorar, no sé, se me muere, una vez se me murió una mariposita que llevaba conmigo aquí, las mariposas viven un mes, ¿no? Y algunas salían dañadas y no podían volar y entonces lo que aconsejan todos los que crían mariposas, por ejemplo, es matarlas, ¿no? O sea, como decimos los cubanos, es cacharlas en un papel o algo de forma rápida para que no sufren. Pero yo no tengo corazón para eso, ¿no? Entonces una vez se me murió una mariposa y aquello se me salieron las lágrimas. Pero bueno, el valor de las relaciones genuinas, este es el segundo punto. Dicen que muchas personas, César, bienvenido mi hermano, muchas personas toman, o sea, piensan que el valor de las amistades en la sociedad actual es tener muchas para tener más apoyo y poder recurrir a cualquiera y tener más contactos, como decimos nosotros en la sociedad. O sea, la palabra exacta es contactos. Y entonces, eso te ayuda a escalar niveles en la sociedad. Y esta persona dicen que él pensaba así hasta que se le murió su papá. Cuando se le murió su papá se dio cuenta que todas esas personas que él pensaba que tenía un montón de amistades, prácticamente ninguno lo ayudó, ni lo acompañó, ni compartió sus sentimientos. Entonces dice que es importante tener relaciones genuinas. Es más importante dedicarse a tener pocas relaciones, pero relaciones genuinas en lugar de tener muchas que te sirvan para escalar en la sociedad. Y entonces dicen que los seres humanos realmente se desarrollan en todo su potencial cuando tienen conexiones reales con otras personas, conexiones profundas con otras personas. Entonces dicen que bueno, entre los hombres es importante la camaradería y apoyo mutuo y el entendimiento mutuo bajo ciertas condiciones, sobre todo cuando hay problemas ciertos, cuando hay problemas graves. Cuando a uno se le muere un familiar cercano se da cuenta de muchas cosas, de muchas cosas. O sea, en la vida golpes duros son los que nos más enseñan, más enseñan a uno, pero particularmente cuando está bien cercano y nos golpea bien duro nos damos cuenta de quién está al lado nuestro y quién no. Bien, y esas historias abundan, lo que pasa es que las escuchamos como anécdotas pero no las entendemos y no las sufrimos hasta que no nos toca bien cercano. Entonces dice, las relaciones, las amistades son respecto a la calidad, no a la cantidad. Bien, esto hay que enseñárselo sobre todo a los adolescentes, por ejemplo, me imagino que cueste trabajo, pero esto es algo que hay que insistir a los adolescentes. La importancia de la relación entre vida personal y trabajo, el tiempo y la energía que le dedicas a cada cosa y en esto los hombres caemos muchísimo, y también hay mujeres que caen en eso, o sea, por ejemplo, cuando la CEO, o sea, hay sus cosas, pero bueno, sucede que muchos hombres prefieren trabajar horas extras pensando porque nos enfocamos o se enfocan en dar dinero para la casa, en suministrar cosas materiales, en mantener la casa, la comida, no sé qué, y entonces se pierde el punto de vista de la familia, de la parte familiar, la parte personal, y dicen aquí, hay un estudio de Stanford, de la Universidad de Stanford, que dice que el nivel de productividad por hora declina rápidamente cuando una persona trabaja más de 50 horas a la semana, y este es un mensaje importante porque aquí la semana laboral oficialmente son 40 horas, ¿verdad? pero yo me he visto trabajando 50 horas a la semana, y hubo un empleo que yo tuve hace muchos años, del cual me fui, por cierto, no duré ahí más de 8 meses, que me pagaban 10 dólares a 10 dólares a la hora, pero eran, eso era por 8 horas, 80 dólares al día, pero me encontré muchos días trabajando 14 y 15 horas, entonces, cuando saqué la cuenta me di cuenta que estaba cobrando 6 dólares a la hora, todo este tipo de cosas, por supuesto, yo no tenía familia en ese momento, me afectaba a mí, pero más nadie, pero si llego a tener familia, hubiera tenido problemas, entonces, dicen que es importante encontrar un balance adecuado entre el trabajo y la familia, el trabajo, tu casa, el trabajo, tu vida, como persona, ¿bien? Y en cuarto lugar, el poder del autocuidado, ¿ok? O sea, encargarnos de nosotros mismos, porque algo que sí sucede, y eso sucede también con las madres, por ejemplo, que dan la vida por sus hijos, los padres también, y entonces, a veces, y no me estoy refiriendo aquí a los hijos, a veces, nos enfocamos en darle cosas a los demás y nos descuidamos totalmente, y llega un momento en que por allí aparecen, y lo he visto ya en canales en YouTube y cosas, que están psicólogos que dan consejos o que analizan casos, y lo primero que ponen en los comentarios es la línea para casos de suicidio es tal y tal, ¿ok? O sea, porque evidentemente las personas cuando se descuidan mucho comienzan a caer en un pozo, no se dan cuenta y llega un momento en que comienzan a tener sentimientos negativos y todo tipo de cosas. Bueno, estos son mensajes para nosotros. Yo sé que aquí hay personas que ya tienen una edad muy pasada a la mía, incluso que tienen mucho más experiencia, que me imagino que muchas de estas cosas las habrán vivido y habrán adquirido ya la experiencia, ¿no? Pero les digo, yo con 55 años todavía, o sea, mientras más viejo me pongo, más cuenta me doy de cuántas cosas estoy aprendiendo, ¿bien? Bueno, vamos a pasar a otro tema, que es, encuentran una ballena sumamente rara en Nueva Zelandia, en una playa en Nueva Zelandia, muerta, ¿no? en la arena. Pero es una ballena que dicen que se ve, que es tan rara que nada más se ha visto seis veces, o sea, y muertos, o sea, nunca se ha visto ejemplares vivos, no hay ninguna idea de cómo viven, dónde viven, cómo se comportan, cómo tienen descendencia, qué comen, ¿bien? Yo sé, ahora por primera vez se ha encontrado en la playa de Nueva Zelandia uno de estos ejemplares completos, recién muertos, ¿bien? Porque todos los que habíamos encontrado anteriormente eran esqueletos. Entonces, esta ballena se llama, a ver si encuentro, se encontró en la isla sur de Nueva Zelandia, cerca de una región que se llama Otago, ¿bien? Y entonces, este mamífero, esta ballena es obviamente un mamífero, ¿bien? Dicen que es extremadamente rara a ver dónde está el nombre porque no se sabe dónde vive, no se sabe nada de ella, de la anatomía no se sabía prácticamente nada. ¿bien? Para que vean que, o sea, estamos en todas partes del planeta, hemos acabado con grandes partes del planeta, pero aún así todavía existen especies que no conocemos, ¿bien? Entonces, esto se llama ballena de dientes de espada, es como se llama, ballena de dientes de espada, spade-tooted, con mi mal inglés, no, en Nueva Zelandia, la encontraron en Nueva Zelandia, ¿eh? Entonces, se piensa que esta vive, que es una ballena, que vive muy profundo en el océano, pero en el Pacífico, en la parte del Pacífico Sur, donde se dicen que están algunas de las mayores profundidades del planeta, o sea, parece ser una ballena que vive normalmente bien sumergida, muy raramente sale a la superficie, si es que sale, porque no la hemos visto nunca, hasta ahora lo que hemos encontrado son seis esqueletos, y ahora con el número siete, este ejemplar, que sí está entera, y entonces está la foto aquí, lo cargaron, lo sacaron con un tractor y todo eso, y bueno, la llevaron, imagino que la llevarían para un museo para hacer todos los análisis, ¿no? Pero es la primera vez, dicen que una de estas ballenas, casi todas, se han encontrado en las zonas cercanas a Nueva Zelandia y algunas en Chile, en la costa de Chile, o sea, evidentemente, vive en la zona del océano llamado el Punto Nemo, recuerden el Punto Nemo, la zona central del océano Pacífico, donde ahí no pasan ni barco, ni nada, no hay isla, ni nada, bien, dice Alfonso que todos los días se aprende algo, cuando ya no te interesa aprender algo, entonces realmente has llegado a viejo, yo digo, yo digo que el último conocimiento que se aprende es la hora de la muerte, o sea, a la hora de la muerte aprendemos cómo es la muerte, cómo se muere, y entonces, ese es un conocimiento que no podemos pasarle a nadie, qué cosa es la muerte, cómo funciona, qué se siente, ese es el último aprendizaje, el último, bueno, no sé si ustedes saben, y aquí viene una noticia de astronomía, no sé si ustedes saben, del pozo lo sabe, por supuesto, que de día podemos ver las estrellas, no solo las estrellas, podemos ver planetas, de hecho, hay una estrella que vemos de día que es el sol, bien, pero me estoy refiriendo a las estrellas más lejanas, si usted tiene un telescopio puesto en una montura ecuatorial, con todo bien sincronizado, bien alineada con el polo, usted puede buscar las estrellas de día, y debiera ser capaz de verla, bien, los planetas, por ejemplo, Venus, Júpiter, que son de los más brillantes, bajo ciertas condiciones son visibles de día también, ok, ¿por qué no vemos las estrellas de día a simple vista? porque el cielo está cubierto de un color azul, como una nata azul, una neblina azul, bien, que es la difusión de la luz solar, que no nos permite ver las cosas débiles que hay detrás, bien, pero están allí, las estrellas no han desaparecido, bien, y entonces, ahora, hay un grupo astrónomo que acaba de tomar una imagen de la estrella Betelhaus a plena luz del día, pero en las cercanías del sol, y esto sí es difícil, bien, o sea, además de ser peligroso, o sea, hay que saber lo que se está haciendo, pero han fabricado un telescopio, sí, de hecho, exactamente, han fabricado un telescopio compuesto, no es otra cosa que usar varios lentes de cámaras Canon, de la firma Canon, que fabrica cámaras fotográficas, bien, en este caso, con T, son siete lentes Canon puestos uno al lado del otro, y entonces, con cámaras detrás y se ha acoplado todo eso, y han logrado hacer una fotografía de una estrella en las cercanías del sol a pleno día, bien, eso es inédito, por supuesto, la foto, cuando usted ve eso, lo que menos se parece es una estrella, es un borrón claro con todo alrededor de color azul, bien, pero, ¿por qué están haciendo? ¿Qué interés tienen los científicos si no tienen una buena imagen de la estrella? Y mucho, o sea, posiblemente nunca se va a obtener una buena imagen de la estrella cuando se está observando de día cerca del sol, pero el objetivo es poder vigilar ciertos objetos como la misma estrella Betelhaus que sabemos que tarde o temprano puede explotar como supernova, ¿bien? Entonces, esa estrella que es bien grande, está a más de 600 años luz de nosotros, de noche se ve como una estrellita naranja, ¿bien? En algún momento entre hoy, o sea, a partir de ahora hasta dentro de 10 millones de años pudiera explotar como una supernova. Entonces, como no sabemos en qué momento va a ocurrir eso, hay que mantener el ojo, pero hay ciertas posiciones a lo largo del año, ciertas posiciones del cielo donde los objetos caen detrás del sol, o sea, a pleno día y cerca del sol donde es imposible ser observado. Y ahora, gracias a esta técnica, ¿bien? Un multitelescopio, vamos a llamar, gracias a esta técnica, entonces estamos pudiendo, hemos logrado por primera vez hacer una fotografía de una estrella en las cercanías del sol, en la zona más iluminada del cielo, ¿bien? Entonces, esto es un avance súper interesante, este sistema le llaman, a ver, porque yo no sabía de esto, ¿no? El tipo de telescopio tiene un nombre, a ver, Huntsman Telescope, ¿ok? Huntsman, y es igual que el nombre que tiene la araña que hablamos en uno de los programas pasados, las arañas estas de Australia que son enormes, que tienen el tamaño de una mano, que parecen el bicho de la película de alguien, ¿bien? Bueno, Huntsman, o sea, cazador de hombres, ¿no? Y entonces le han puesto este telescopio así, ese nombre, Huntsman, al igual que la araña, ¿no? Los astrónomos por poner nombre ponen cada cosa que hay que darle premio, ¿no? Pero este pudiera ser un paso sumamente importante porque obviamente hay sectores del año, hay cierto tiempo en el año en que no podemos observar una parte del cielo, siempre hay una parte del cielo que está detrás del sol, ¿bien? Y entonces, este pudiera ser un primer punto para poder vigilar ciertos objetos como la estrella verte, Jesús, que debe explotar de lo temprano. Dice Alfonso que tal vez ya ha explotado. Bueno, si explota ahora no nos vamos a enterar hasta dentro de 600 años, ¿no? Porque la distancia es poco más de 600 años luz, ¿bien? Entonces, obviamente, o sea, nosotros nos vamos a esperar en el momento que la luz llegue hasta nosotros, que es la que trae la información, ¿no? Pero realmente, este, este es un invento nuevo, esta es una idea nueva poner varios lentes telefoto y entonces acoplarlos todos para obtener una imagen que aunque sea un poco borrosa, por lo menos nos da una idea si la estrella ha explotado, lo vamos a notar enseguida, ¿no? Por la variación del brillo. Bien, otra noticia de astronomía, nuevas tecnologías que pudieran revolucionar la búsqueda de vida inteligente en el universo. Y aquí voy a mencionar solamente dos telescopios nuevos, ¿no? O sea, están fabricando telescopios de 30 metros de diámetro, eso va a ser toda una revolución en la astronomía, ¿sí? Pero hay dos puntos importantes ahora que ya están casi activos, hay uno que está prácticamente terminado, que es un radiotelescopio que una parte está en África, la otra está en Australia, ¿bien? Y, a ver, ¿dónde está acá? Él es, bueno, vamos a traducir al español, el Arrange, ¿cómo se dice? Ahorita me acuerdo de la palabra, la formación de telescopios, de radiotelescopios de un kilómetro cuadrado, ¿bien? O sea, son un montón de radiotelescopios que trabajan en fase y son, dicen que va a ser el más sensitivo, el más capaz de todo el planeta, ¿no? Y lo otro es un telescopio óptico que va a ser la cámara óptica más grande de todo el planeta, ¿bien? que va a fotografiar el cielo entero cada tres o cuatro noches. Tiene un gran campo, ¿bien? Se le llama el telescopio Vera Rubin, que fue un astrónoma famoso, ¿bien? Y ese tiene tal amplitud de campo, cosa rara en telescopios, ¿no? Los telescopios generalmente tienden a tener un campo bastante estrecho. Jesús, bienvenido, buenas noches. Pero este va a poder fotografiar todo el cielo cada tres o cuatro noches. Ahí vamos a hacer descubrimientos increíbles, ¿bien? Hay muchas cosas que suceden en el cielo y que no las perdemos porque los telescopios no tienen un campo muy amplio, ¿bien? Entonces, este va a ser, recuerden que este, creo que esta es la cámara que cuando la probaron, fotografiaron brócoli. Para probar la cámara hicieron una fotografía de un brócoli. Súper interesante. Bien, acaban de descubrir, y aquí vamos a poner un paréntesis, acaban de descubrir una cueva en la luna, una caverna en la luna, ¿bien? Entonces, esto no es que sea totalmente nuevo, ¿ok? No, Alfonso, Alfonso está preguntando si así fue como lograron la imagen del agujero negro de M87. No, la imagen del agujero negro de M87 y la de Sagitario Star, A-Star, de aquí, de nuestra galaxia, es lo que se llama un radiotelescopio que tiene el diámetro de la Tierra, ¿ok? O sea, son muchos radiotelescopios, muchos, que se han conectado y han hecho cada uno sus observaciones y luego se han unido y eso lleva a un procesamiento matemático increíble. Lleva años, ¿ok? Lleva meses y años procesarlo. O sea, es otra cosa. Para lograr resoluciones tan altas, es un proceso. O sea, fíjate que nada más que han hecho dos fotos, ¿bien? Es extremadamente trabajoso para lograr esa foto de los agujeros negros. ¿Bien? Bueno, hace años que estamos descubriendo en la Luna y ahora también en Marte unos huecos en el piso, en la Tierra, ¿bien? en la superficie del planeta que sabemos, o sea, que muy probablemente sean y sabemos que deben ser los llamados tubos de lava, ¿ok? O sea, la lava volcánica a veces se mueve formando como unas tuberías y después sale a la superficie por alguna parte, pero se mueve a lo largo de grandes longitudes, de varios kilómetros incluso, ¿ok? Entonces, cuando ocurre la erupción volcánica, la lava se va, se evacúa, sale a la superficie y ese tubo queda vacío. Entonces, esos tubos pueden tener decenas y a veces cientos de metros de diámetro y de alto. ¿Ok? Entonces, bajo ciertas condiciones cuando esos tubos pasan muy cerca, van a una posición horizontal, pero pasan muy cerca a la superficie, hay partes del techo de ese tubo que se derrumba. Entonces, esos derrumbes generan unos huecos que son los que estamos descubriendo en la Luna, hace ya mucho tiempo y en Marte. Entonces, este pudiera ser y debiera ser probablemente el primer lugar donde cualquier expedición permanente a la Luna, ¿ok? Para colonizar una base permanente para colonizar la Luna o Marte, probablemente estos serían los mejores lugares para crear esas bases. ¿Ok? Porque ahí estarían protegidos los micrometeoritos, de la radiación procedente de fuera de la galaxia, la radiación solar y todo ese tipo de cosas. Y entonces, ahora por primera vez se ha logrado medir, y estos fueron unos astrónomos italianos usando un satélite norteamericano con radar, se ha medido con radar, no con telescopio óptico, ¿ok? Han logrado entrar en esa boca y medir lo que hay debajo usando radar. Y entonces, esto es de la Universidad de Trento en Italia, Lorenzo Brussone y Leonardo Carroll. Bueno, la cosa es que esta cueva está en el, o sea, muy cerca de donde aterrizó el Apolo 11, ¿ok? En el mar de la tranquilidad. Pero, aquí tengo el esquema que es lo que me interesa mostrarles. Se dice que esta cueva tiene 100, o sea, el diámetro del tubo que baja, que es lo que podemos ver en la foto, es 100 metros de ancho, una cuadra de ancho, ¿no? 100 metros. Tiene una profundidad de entre 130 y 170 metros, ¿bien? O sea, es una caída de casi 200 metros. Estamos hablando allí, 600 pies, para los que están acá en los Estados Unidos. Entonces, sabemos que tiene dos cavernas, que por supuesto era un tubo de lava, tiene hacia ambos lados, eso sigue por ahí para allá, no sabemos hasta dónde, ¿bien? Y en el centro, debajo del hueco, hay un amontonamiento de roca, eso se le llama un derrumbe, ¿bien? Ese derrumbe, ahorita recuerdo el nombre, porque en la escuela eso tiene un nombre, tiene un nombre, ahorita me acuerdo. Pero bueno, todo el material que se cayó de ese techo se acumuló abajo y forma un cono. ¿bien? Un cono de derrumbe. Y entonces, allí, se ha podido medir la profundidad de aproximadamente 130 a 170 metros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este es un posible lugar donde pudiéramos tener la primera base, pero, para bajar hasta el fondo, ya saben, ¿no? O sea, vamos a tener que poner allí, no una escalera, porque los astronautas en escafandras espaciales no pueden usar escalera. ¿bien? Y, habría que poner, no sé, un elevador, una soga, algo que te amarre, y te sube y te baje, porque, obviamente, escaleras no van a funcionar allí. Entonces, es una propuesta interesante, es un descubrimiento súper importante para la exploración planetaria y de la Luna, pero, obviamente, poder usar estas cosas para efectos de un astronauta es un poco difícil, ¿ok? Vamos a tener que poner allí instalaciones, o vamos a tener que llevar cosas para facilitar la subida y la bajada, por lo menos para la exploración. Obviamente, la exploración inicial va a ser con robots. Ahí no van a bajar astronautas, porque una caída de 600 pies, eso no lo sobrevive nadie, ni en la gravedad de la Luna, que es inferior a la de la Tierra, que es un sexto de la gravedad de la Tierra. Bueno, Rancés es el nombre, un nombre relacionado con los ejércitos, ¿verdad? Pero lo importante aquí, y esta es una noticia de astronomía, y aquí les voy a decir de dónde salió el nombre Rancés, para que vean cómo los astrónomos y los científicos que se dedican a estudiar el universo inventan nombres del aire, ¿no? Esta va a ser una misión de defensa planetaria propuesta por la Agencia Espacial Europea y acaban de dar el visto bueno para hacerlo. Ahora, ¿qué va a ser esta misión de defensa planetaria? Bueno, el nombre, déjeme explicarles de dónde proviene el nombre, ¿ok? Se llama Misión Rápida Apophis para la Seguridad Espacial. Cuando usted pone todas las letras de inicio, ¿ok? En inglés significa Rancés, como el dios este, y entonces en el nombre está incluido Apophis, que es el nombre de un asteroide que tiene el peligro o tiene la posibilidad de chocar con la Tierra en algún futuro lejano. Entonces, en el año 2029, particularmente el 13 de abril del 2029, el asteroide Apophis va a pasar a una distancia inferior a las de los satélites de órbita geoestacionaria, o sea, a menos de 30.000 kilómetros de la Tierra, bien cerca. no nos va a golpear, o sea, hasta ahora estamos seguros que no nos va a golpear. 13 de abril del 2029, bien, este asteroide tiene 375 metros de diámetro, es el tamaño de un crucero, de un barco crucero, bueno, es una cosa enorme, bien, tiene 20 millones de toneladas y va a pasar a 32.000 kilómetros de distancia. Bueno, la cosa es que la ESA, a los ingenieros de la ESA se les ha ocurrido lanzar una nave para que acompañe a Apophis durante su paso cercano a la Tierra. ¿Para qué? Para estudiar, para investigar cómo la gravedad terrestre va a cambiar, debiera cambiar la forma del asteroide y su órbita. Bien, entonces, esta va a ser una misión súper importante, esperemos que se pueda llevar a cabo, es una misión súper importante porque nos va a dar datos súper importantísimos para la hora de poder o tener la necesidad de esquivar, de desviar un asteroide que venga en rumbo de colisión con la Tierra. Esos datos nos van a ser sumamente importantes. ¿Ve? Entonces, esta misión, repito, para que lo pongan en el calendario, 13 de abril del 2029, el asteroide Apophis va a pasar a 32.000 kilómetros de distancia de la Tierra. va a pasar tan cerca que va a ser visible a simple vista. Lamentablemente, para ese momento, la cara de la Tierra que va a estar de frente a la zona donde va a pasar el asteroide va a ser Asia, Pacífico, Australia, África. Bien, entonces, nosotros aquí no vamos a poder verlo. Pero, bueno, quién sabe, a lo mejor podemos darnos un saltito, ¿no? Pero ya les digo, va a ser visible, va a pasar tan cerca que va a ser visible a simple vista. Así que todas las personas que van a estar en el hemisferio de la zona Pacífico van a poder verlo si les interesa. Bien, sucedió algo esta semana que un meteorito, un meteorito, que creo que, o sea, tenía como el diámetro de un pie bastante grande, o sea, se convirtió en un bólido, en una bola de candela en el cielo, pasó sobre la estatua de la libertad este martes. Y, entonces, la NASA ha hecho toda una serie de declaraciones porque hubo muchas personas que sintieron el boom sónico. O sea, cuando una piedra grande, un pedazo, un meteorito grande o bueno, si un asteroide sería el peor caso, entra en la atmósfera, genera un boom sónico. Y ese boom sónico, por ejemplo, en el caso del famoso meteorito aquel de Chelyabin, que generó toda la explosión y dejó 1200 heridos, ese boom sónico fue el que rompió los vidrios que dejó todas las personas heridas. Recuerden, las personas se asomaron a la ventana a ver el brillo que había en el cielo y la cosa que estaba cayendo. Entonces, cuando viene el boom, en el momento que las personas están pegadas a los cristales, el boom rompe el vidrio y eso corta a las personas. Eso es un mensaje importante para todos nosotros, porque eso también puede suceder, por ejemplo, en el caso de una guerra nuclear o de explosiones cercanas. Y entonces, muchas personas en Nueva York, en Nueva Jersey y toda esa zona escucharon alrededor de las 10 de la mañana, sintieron el estremecimiento en los edificios, escucharon el boom y llamaron a los servicios de emergencia y todos reportando aquello. Entonces, la NASA dice que, bueno, dicen que también parece que había alguna actividad militar en la zona, pero definitivamente esto parece ser resultado de la entrada de este meteorito. No se han encontrado, no parece que hayan llegado restos de la superficie terrestre, pero la NASA recibió la Sociedad Americana de Meteoros, se llama AMS, pueden buscar el sitio web de ella, American Meteor Society, y entonces allí se reportan, yo reporté un bólido una vez allí, usted ve algo, ve un bólido, algo importante, y no estoy hablando de ovnis, estoy hablando de cosas de astronomía, usted puede reportarlo a la American Meteor Society, AMS, y dicen que recibieron alrededor de 20 reportes de fireballs, de bólidos, en la zona de New Jersey, Nueva York, y Connecticut, también en Delaware, en Pennsylvania, y en Maryland, entonces parece que el tipo, dicen que le dice la NASA que pasó a 34 mil millas por hora, o sea, lo que entra desde el espacio viene que chifla, y a esas velocidades, generalmente, se derrite en la atmósfera, se evapora, se hace nada, entonces, de aquí viene la idea que dicho sea de paso, no termino de ponerla en práctica, de que cuando haya una lluvia de meteoritos, las famosas lluvias de estrellas, cuando venga la primera lluvia normal de agua, después, si usted recoge el agua que cae del cielo, Renata, buenas noches, bienvenida, si usted recoge en una palangana el agua que cae del cielo, ya sea rodando el techo de su casa o donde sea, y usted la deja secar, la deja evaporarse, y pasa un imán, va a haber bolitas de metal, esas bolitas son restos de meteoritos que han entrado a la atmósfera, bien, por supuesto, restos de meteoritos que contienen hierro, si los que son de roca no son atraídos por el imán, ¿verdad? Bueno, otra noticia, esta es médica, dicen que hasta el 13% de los casos de demencia, para los que tienen familiares que se han diagnosticado con demencia, hasta el 13% de los casos de demencia pudieran estar mal diagnosticados, hasta el 13% de los casos de demencia pudieran estar mal diagnosticados, bien, dicen que hay 10 millones de casos de demencia diagnosticados en el planeta cada año, 10 millones, bien, dicen que hay un nuevo estudio y este estudio lo que está diciendo es que los que padecen de problemas en el hígado, cirrosis, por ejemplo, la cirrosis genera efectos en el cerebro y en el cuerpo, pero particularmente en el cerebro que son muy similares a la demencia, entonces, dicen que han hecho análisis con bases de datos, por ejemplo, dicen que el 40% de los que padecen de demencia pudieran tener cirrosis, fallo del hígado, por ejemplo, entonces, dicen que aparte de los problemas que tienen que ver con la toma de alcohol y todas esas cosas y otros riesgos normales como la hepatitis, virus y colesterol alto, obesidad, diabetes y otras cosas, el hígado puede tener algunos efectos, algunos problemas que pueden ser revertidos con el tiempo, bien, si se detectan a tiempo y entonces para arreglarlo, por supuesto, hay que arreglar la dieta, hay que corregir la dieta y el comportamiento de la persona, si es muy bebedora por ejemplo, pero dicen que esto se llama encefalopatía hepática, encefalopatía hepática y genera problemas cognitivos, bien, y han detectado ya al menos ellos directamente dos pacientes que habían sido diagnosticados con demencia pero que en realidad tenían encefalopatía hepática, entonces, cuando tú arreglas los problemas del hígado, se resuelve el problema de la demencia, bien, entonces, dice aquí, por ejemplo, hablando de una señora que su esposo ya dice que es una persona totalmente diferente, o sea, que padecía de pérdida de memoria, de caídas, de temblores, bien, y alucinaciones y todo eso se resolvió después que le arreglaron el hígado a su esposo, bien, entonces, dice que, dicen también que por supuesto en estudios en ratones que los problemas también del envejecimiento pueden afectar el hígado y que pueden incluso cuando sean problemas de envejecimiento pueden ser reversibles también algunos de los problemas propios del hígado, bien, dice Mecho que es por falta de amonía, que genera falta de amonía, yo no sé si aquí se menciona eso, ahora te digo, pero dicen que se hizo este estudio en una base de datos, registros médicos de mil, no, 100.770 veteranos de aquí de los Estados Unidos diagnosticados con demencia entre el 2009 y el 2019 y encontraron que el 10% de esos más de 170.000 veteranos, el 10% tenía esto que le llaman FIB raya 4, bien, que es algo que se mide para detectar la fibrosis en el hígado y encontraron que todo el 10% de todos estos que habían sido diagnosticados con demencia tenían cirrosis, bien, entonces, dicen que también también hicieron otro estudio con 68.000 récords médicos, registros médicos de pacientes de una base de datos nacional que no eran veteranos, ok, que eran parte normal de la población de Estados Unidos y para su sorpresa encontraron que los pacientes que tenían este FIB4, este marcador alterado, eran el 13%, o sea, están entre el 10% y el 13% de los diagnosticados con demencia pudieran estar mal diagnosticados, pudieran ser personas que tienen un problema en el hígado y que arreglando el problema en el hígado se les quita el problema de la demencia, ok, entonces, esto, no sé cómo va a golpear esto, porque ya saben, si tienen algún familiar que tiene diagnosticado demencia, pues mire, háganle una prueba a ver si no tiene cirrosis, porque pudiera tener cura, pudiera tener cura, bien, el sol, otra astronomía, esta semana ha tenido dos, dos destellos llamados X, o sea, recuerden que las famosas auroras boreales que tuvimos en mayo fueron por destellos de clase X que son de los más intensos, acaba de tirar dos el sol, de una zona que una mancha que se llama la AR 3738, este último fue un X 1.9, entonces aquí está la escala, que la escala de intensidad de estas llamaradas solares, están las X, las que son los más fuertes, bien, está la M, la C y la más débil que es la B, y dentro de cada una de estas letras hay escalas del 1 al 10, pero la escala del X llega a más del 10, ok, no tiene un límite de 10, pero lo importante de esto, lo importante de esto para este caso es que este tipo de tormentas que no nos van a afectar directamente, o sea, generan auroras boreales cerca de los polos y esas cosas, pero sobre todo interrumpen las comunicaciones de radio de onda corta, bien, entonces, esto para los radioaficionados es sumamente importante, sumamente importante, o sea, uno lo nota, no hay que saber que el sol tiró una tormenta cuando usted enciende radio y no escucha a nadie en la banda, eso quiere decir que está cerrada totalmente, que hubo una explosión en el sol, bien, como los láser pudieran resolver el problema plástico que hay en el mundo, el problema del plástico, de la contaminación de plástico, bien, dicen que han generado, han inventado o han descubierto, es la palabra que ponen aquí, un sistema de unos materiales bidimensionales que se ponen encima del plástico y entonces se dirige hacia ellos una luz de láser, de rayo láser y dicen que tienen la capacidad de degradar, de dividir el plástico en sus componentes fundamentales, en sus componentes químicos fundamentales, entonces, este es un paso importante, no sé hasta qué punto tenga aplicaciones prácticas porque hay que usar rayos láser, hay que usar esta cosa que es un componente, no dicen exactamente qué cosa es, una estructura bidimensional de materiales que se llaman dicalcogenidos, imagínense ustedes, dicalcogenidos, metales dicalcogenidos de transición y son iluminados con un reoláser, entonces se logra desbaratar el plástico en sus componentes fundamentales para volver a fabricar plástico, por ejemplo, o para fabricar combustible, esto es algo sumamente importante, todos sabemos el problema grave que tenemos con el plástico en el planeta diarra. Bien, una anestesia como un momento usada pudiera, encuentran, porque realmente es un estudio que encuentra cómo la conciencia pasa a ser a un caos cuando nos cedan, cuando nos ponen esta anestesia y la anestesia se llama propofol, propofol, yo nunca la había oído mencionar, a lo mejor tienen un nombre que es el que usan normalmente los dentistas o los médicos, propofol, dicen que, y es el dato que más me interesa darles, porque dicen que el cerebro está normalmente en un estado de excitación constante, pero que cuando se excita demasiado, se altera demasiado, cae en un caos y entonces este es el proceso que usa esta droga, el propofol, propofol, qué clase de nombre, bueno, que dicen que logra poner al cerebro, o sea, asegurar que el cerebro siga en un estado de alteración hasta que cae en un caos y cuando el cerebro cae en un caos, lo que sobreviene es como una especie de desmayo, se pierde la conciencia, escuchen eso, o sea, cuando el cerebro está súper activo, es cuando sobreviene la pérdida de conciencia, dice, ah, dice Mecho que ese fue con el que mataron a Michael Janssen por discriminar por el sexo, quizás por el sexo de uso, proponor, ¿no? ¿cómo es que sea? Propofol, qué malo soy yo con los nombres, caramba, bueno, la cosa es que lo que quería decirles es eso, o sea, que el cerebro tiene unas sustancias que inhiben la escalada de la alteración de las neuronas, ¿bien? Entonces, lo que hace el Propofol es evitar que estas sustancias continúen inhibiendo, frenando la locura dentro del cerebro, para decirlo así, ¿no? el nivel de actividad en el cerebro. Entonces, cuando se quita ese límite, el nivel de actividad en el cerebro va creciendo y creciendo, se va alterando cada vez más hasta que cae en un estado donde se pierde la conciencia. Y allí es donde funciona la droga. Y allí es donde funciona para usarla como anestesia. ¿Bien? Entonces, dicen que en ese punto ya el cerebro no puede procesar más información y por supuesto quedamos como dormidos, ¿no? Quedamos fuera de nosotros, no tenemos información del mundo exterior, ¿no? Estamos completamente ajeno a lo que nos sucede fuera. Bien, les dije que iba a hablar sobre esto. SpaceX acaba de sufrir una rara anomalía en el lanzamiento de un montón de 22 satélites de Starlink, 20 satélites de Starlink. ¿Bien? O sea, SpaceX está usando lo que llaman a su caballo de batalla, el cohete Falcon 9. ¿Bien? Que lo usan, lo usan y lo rehusan. O sea, lo usan, regresan, lo vuelven a cargar, lo preparan de nuevo, lo llenan de combustible y lo vuelven a lanzar. Y hay algunos que han tenido casi, no sé, 15 o 20 viajes al espacio, esos cohetes. ¿Bien? Bueno, en el último lanzamiento de unos satélites de Starlink, que recuerden que es la red de SpaceX para dar internet satelital a todo el planeta. ¿Bien? Bueno, en el último lanzamiento que iban 20 satélites de Starlink, algo pasó a la segunda etapa del cohete. La primera regresó a salvo y está allí, la van a rehusar. Pero la segunda etapa que no es recuperable, tiene un solo motor y siempre SpaceX pone unas cámaras allí enfocándose al motor y es una vista genial. Se ve el motor trabajando, se pone el rojo vivo y al fondo se ve la tierra. ¿Bien? Y resulta que hubo algún tipo de fallo, algo sucedió, que el motor tuvo problemas, estuvo trabajando, pero en algún momento lo que piensan es que, dice Alfonso que él lo vio, exactamente, yo también lo vi y parece que la segunda etapa, lo que se parece es que la segunda etapa explotó, el motor explotó en algún momento, hubo salidero, tenía salidero de algún tipo de combustible y parece que el motor explotó y entonces los satélites quedaron en una órbita tan baja que van a comenzar a reentrar en la atmósfera y se van a quemar. Entonces están diciendo la órbita en que quedó, en que quedaron estos 20 satélites era a 135 kilómetros de altura, 84 millas. ¿Bien? Y entonces con cada órbita que dan alrededor de la Tierra, que recuerden a esa altura es alrededor de unos 90 minutos, con cada órbita que dan caen 5 kilómetros, unas 3 millas hacia la Tierra. Así que van a comenzar a reentrar y vamos a comenzar a escuchar reportes de todas partes del planeta, allí donde ellos caigan, donde caiga uno, van a haber reportes de un ovni o de un UFO o de cualquier cosa dejando una... Y bueno, y no es otra cosa que basura espacial, ¿no? Porque aunque esté nuevo sin usarse, es basura espacial, ya eso no tiene utilidad. ¿Bien? Bueno, Shell, la compañía de petróleo y esta noticia estuve pensando si ponerla el domingo o hoy, pero decidí ponerla hoy porque tiene que ver con la contaminación de plástico. Shell había declarado, había prometido convertir, generar un proceso, crear un proceso para convertir un millón de toneladas de plástico en petróleo. ¿Bien? Recuerden que el plástico es petróleo, no es otra cosa. Bueno, Shell había prometido crear un proceso para transformar un millón de toneladas de plástico de las que se botan, todo ese plástico que se bota, transformarlo de nuevo en petróleo. ¿Bien? Y entonces, ahora resulta que de forma muy callada porque el anuncio lo hicieron con mucho bombo y platillo, vamos a desarrollar un sistema para convertir un millón de toneladas de plástico en petróleo. y ahora hacen un anuncio muy calladito y que si no es por el The Guardian, el periódico The Guardian, nadie se hubiera enterado probablemente, ¿bien? Diciendo que la solución no es rentable, que no es posible y que no la van a llevar a cabo. ¿Bien? Así que el plástico se va a seguir produciendo y va a seguir siendo un solo uso. Recuerden que más del 90% del plástico a nivel planetario no se recicla. ¿Termina dónde? En las tierras, en el mar, en el aire. Terminamos comiéndolo nosotros, respirándolo, bebiéndolo y contaminando los animales, las plantas y todo. Esto es una barbaridad. ¿Bien? Entonces, dicen que recientemente, esto es en el 2023, en el 2023 concluyeron que la escala de su ambición para convertir un millón de toneladas de plástico en petróleo y usando la pirólisis, que es un método bastante conocido que es usando calor para el 2025 es inalcanzable. Así que vamos a seguir comiendo plástico. ¿Bien? O sea, y ellos van a seguir produciendo plástico. Ese es el mensaje final. Bien, otro artículo sobre la demencia. Y este es el que le dije que no lo dejé para el final. Estuve pensando si lo dejaba o no, pero es tan... puede ser tan molesto para algunas personas que decidí ponerlo ahora. ¿Ok? Lo voy a decir porque realmente es una noticia, es un estudio, pero dicen que han encontrado... En primer lugar, vamos a decir, o sea, nosotros gastamos un tercio de nuestra vida durmiendo. La tercera parte de nuestra vida es durmiendo, es en la cama. ¿Bien? Un cuarto del tiempo en el que estamos durmiendo lo gastamos soñando, aunque no nos acordemos. Yo nunca me acuerdo de los sueños generalmente. ¿Ok? Últimamente yo no me acuerdo de los sueños. Pero una cuarta parte del tiempo que pasamos en la cama, la pasamos soñando. Así que dicen que para la persona promedio con una expectación de vida de 73 años, ¿Ok? Se ha pasado 6 años de su vida soñando. O sea, cuando usted llega a 73, usted se ha pasado 6 años de su vida soñando. ¿Bien? Así que tiene su importancia, ¿no? Porque es tiempo que le digamos a eso. Y entonces dicen que no estamos claros en los significados y no estamos hablando aquí de cuestiones espirituales, ¿no? De espiritismo ni nada. Los significados científicos que pudieran tener los sueños, los impactos y la significación científica que podrían tener los sueños. Pero dicen aquí en este estudio que han encontrado que tener sueños frecuentes de esos que llamamos pesadillas, de los que nos despiertan a medianoche. ¿Bien? Sueños bien malos, pesadillas. Tener sueños frecuentes, pesadillas frecuentes durante nuestra edad media, o sea, a partir de los 50, 45, 50 años hasta nuestra vejez, ¿ok? pudiera estar relacionado directamente con un riesgo incrementado de desarrollar demencia. ¿Ok? Tener muchas pesadillas pudiera ser un síntoma, un aviso de que estamos en camino a desarrollar demencia. Entonces, dice que aquí analizaron 600 personas de edades entre 35 y 64 y 2,600 personas de más de 79 años. ¿Ok? Entonces, todos eran libres de demencia, todos los participantes estaban ajenos a la demencia y siguieron a estas personas durante más de 5 años. Y entonces, encontraron, hicieron una serie de cuestionarios y todo eso y encontraron la conexión entre las pesadillas y una futura demencia fue bien fuerte. ¿Ok? Pero fue más fuerte, es más probable, más relacionado están las pesadillas con demencia en la vejez en los hombres que en las mujeres. ¿Ok? O sea, los hombres tienen una relación mucho más fuerte entre las pesadillas y la demencia. ¿Ok? Entonces, dicen que para los hombres más viejos ¿Ok? Tener al menos 5 pesadillas a la semana escuchen esto 5 pesadillas a la semana eran 5 veces más probable de desarrollar demencia comparado con hombres ancianos que no tienen pesadillas. ¿Ok? Entonces, en las mujeres el riesgo era solamente del 41%. Era menor, mucho menos que el de los hombres. ¿Ok? Y entonces, dice que el patrón está tanto en las personas de edad avanzada como en las de edad media. ¿Ok? Entonces, dicen que tener frecuentes pesadillas pudiera ser uno de los avisos de que podemos desarrollar demencia. ¿Ok? Dicen que alternativamente una posible explicación y esta yo creo que no le haría mucho caso de que tener pesadillas a menudo pudiera ser una causa de la demencia. Pero no tienen prueba de eso. O sea, es una hipótesis de trabajo. ¿Ok? Yo también tenía sueños recurrentes, Alfonso. Yo tenía sueños recurrentes cuando era niño. Sí los tenía. E incluso me coincidió un sueño con, no sé si han leído a Lovecraft, el cuento El llamado de Toulouse. No sé si lo pronuncio bien, un cuento de horror. Uno de los sueños que él se refiere ahí, yo los tuve y los reconocí cuando leí el libro. Cosas muy curiosas. Pasan cosas muy curiosas en este mundo. Bueno, a ver cuántas noticias me quedan aquí. Vamos bien, vamos bien. Estamos en tiempo. Bien, ¿vieron las inundaciones que hubo en Brasil en el estado del Río Grande del Sur? Río Grande del Sur, esas inundaciones que todavía la gente no ha podido regresar a las casas ya más de un mes ahí inundado y todo eso, una barbaridad horrible. Bueno, gracias a esas inundaciones, además de, o sea, aparte del desastre enorme que hubo, investigadores brasileños encontraron el fósil de un dinosaurio y un fósil entero. Entonces, dicen que fue gracias a la erosión que generó las inundaciones que salió a la luz del sol este esqueleto de dinosaurio, este fósil de dinosaurio. Dicen que estima que sea un dinosaurio que tenía el fósil 233 millones de años. Así que, gracias, o sea, estas inundaciones han generado un desastre horrible allá abajo en Brasil, pero, miren, por lo menos una buena noticia, ¿no? Por lo menos para los investigadores de dinosaurios. Dicen que el dinosaurio es un depredador de esa época, hace 230 millones de años, y es de la familia, es del grupo llamado Herrera Sauridae. Herrera Sauridae, Herrera no, no heredero, Herrera, Herrera Sauridae. Es una familia de dinosaurios que acostumbraba a vagar por las tierras de las zonas que son actualmente en parte de Brasil y Argentina. Bien, dicen que el dinosaurio tenía 2,5 metros de largo, 2,5 metros de largo, son 8 pies de largo. Así que, esta familia de dinosaurios de género Herrera Sauridae, definitivamente Herrera es un apellido, debe ser algún argentino o brasileño. Bien, yo no sabía esto, pero existen huracanes espaciales aquí en la Tierra. Yo no lo sabía, o sea, me acabo de enterar por esta noticia. O sea, nosotros tenemos una época de huracanes aquí, estamos entrando en la temporada de huracanes, ¿verdad? Pues bueno, también hay una temporada de huracanes espaciales en la Tierra, pero estos huracanes no son como, o sea, se parecen a estos que nosotros tenemos aquí abajo, pero no son para nada como ellos, ¿no? Son huracanes que están en la zona superiores de la atmósfera, en la parte donde las tormentas solares golpean a la atmósfera y genera un efecto que crea estos remolinos de cargas eléctricas allá arriba y a estos se le llaman huracanes espaciales. Tienen una forma de remolino similar a la de un huracán, bien, pero está hecho con carga. Bien, y eso ¿cómo es que se detectaron? Se descubrieron en el 2021 y fueron estudiando las auroras polares, o sea, las auroras cogen, en la zona donde está el huracán espacial, la aurora coge la forma de un huracán. Entonces, cuando se fotografía con satélite se reconoce inmediatamente que es un huracán espacial. Yo no sabía que esto existía. Dicen que análisis de datos de satélite recolectados entre el 2005 y el 2016 identificaron 259 huracanes espaciales solamente en el hemisferio sur de la Tierra, en la ionósfera del hemisferio sur de la Tierra. Dicen que deben haber alrededor de 23 huracanes espaciales cada año en cada uno de los hemisferios terrestres. Román, bienvenido, buenas noches. Así que, ya saben, hay huracanes aquí a borbotones, pero bueno, eso no nos tiene que preocupar mucho, a menos que el sol haga una tormenta horrible. Bien, una noticia sobre el Alzheimer. Acaban de desarrollar un nuevo test, una nueva prueba para predecir el Alzheimer con cinco años de antelación. Entonces, dicen que un nuevo team de expertos, un grupo de expertos ha desarrollado una nueva herramienta para predecir con cinco años de antelación el decline cognitivo para los pacientes que van a tener Alzheimer en el futuro, que están mostrando síntomas tempranos de Alzheimer. Entonces, dicen que el curso de la demencia puede variar de persona a persona, pero los investigadores encontraron ciertos marcadores que pudieran ser comunes. Aquí el estudio fue de 960 personas con un promedio de 65 años de edad y de ellos 650 tenían una demencia ligera, 310 tenían un problema cognitivo ligero, no lo mismo demencia que una alteración cognitiva. Y que todos tenían estas placas de ameloide que son los que marcan que va en desarrollo el Alzheimer en el cerebro. Y entonces usaron scan MRI, como le decimos aquí, escáner del cerebro y biomarcadores para colectar fluido cerebroespinal y tomaron en cuenta la edad de cada paciente, su estudiar médico, etcétera, etcétera, y hicieron un score, una escala del 1 al 30. Bien, los que tenían una clasificación de 25 no tenían demencia, los que estaban del 21 al 24 tenían una demencia ligera, del 10 al 20 tenían demencia moderada y los que estaban por debajo del 10 estaban considerados demencia severa. Bien, y entonces dicen que probaron que los pacientes que tenían una clasificación de entre 26.4 llegaban, decaían a 21 en 5 años, o sea, ese es el nivel de decaimiento de la mente, de la calidad de la mente del individuo, ¿no? Sin embargo, los que tenían un nivel de 22.4 y decaían a 7.8 en 5 años con una caída mucho más rápida, bien, o sea, dicen que la demencia ligera se empeora más rápido que los defectos cognitivos ligeros, o sea, en la medida que te vas poniendo peor, te vas poniendo peor más rápido, bien, ¿qué es lo que esperan ellos lograr con esta escala? Dicen que pretenden que se pueda facilitar el entendimiento a los pacientes y a sus familiares a la hora de conversar con el doctor es una forma más fácil de explicar a los familiares y al paciente, si el paciente está en condiciones de entenderlo, cuál es la escala del punto donde están y qué medicamentos debieran ser aplicados para la escala, el punto de la escala en el que se encuentran. Bien, Elon Musk, que por supuesto había que mencionarlo, dicen que van a implantar a una segunda persona, a un segundo paciente con las cosas de Neuralink, con los implantes de Neuralink. Recuerden que hubo uno primero que estaba cuadrapléjico, estaba inválido del cuello para abajo y que le hicieron el implante, logró controlar cosas en la computadora y todo eso, pero ha habido ciertos contactos que el cerebro estaba rechazando. Entonces, ahora dice Elon Musk que Neuralink ha desarrollado ciertas modificaciones a los contactos y que van a probar en otra persona y que esperan que antes de finales de año lleguen a tener al menos entre 7, 8 o 9 pacientes con implantes ya realizados. Recuerden que Neuralink el objetivo no es resolverle problemas a nadie. La idea original de Neuralink es conectar al ser humano normal con la computadora para reducir los peligros de que la inteligencia artificial nos considere sus enemigos. Esa es la idea original de Elon Musk. Yo no sé si lleguemos hasta allí, no estoy seguro, yo no veo esto por buen camino. Bien, para aquellos que están dentro de la generación X que están llegando a la edad de retiro, dicen que los primeros miembros de la generación X nacieron en enero del 65. En enero del 65. Tengo un mensaje aquí. Bueno, imagínate tu Román, mi hermano, lo siento. Bueno, los primeros de la generación X nacieron en enero del 65. Entonces, ahora están llegando a los 59 y medio años, o sea, están llegando a la edad de retiro poco a poco y dicen que ya están en edad de comenzar a sacar las ganancias de lo famoso que le llaman aquí el 401k, bien, que son cuentas de retiro y ya llegando a partir de los 59 años y medio a los 60, pues pueden comenzar a retirar el dinero sin sufrir penalidades, bien. Pero el problema es que ha salido estadística que los de la generación X son la generación que menos ha ahorrado para su retiro, ¿ok? Son los que menos han contado y han tomado en serio su retiro. Así que ya saben, ¿no? Si usted es de la generación X, bueno, trate de ahorrar un poquito de dinero todavía está a tiempo. Bien, una pregunta que hacen y la encontré sumamente curiosa, ¿por qué no se ven cuerpos alrededor de los restos del Titanic? ¿Por qué no hay restos humanos alrededor del Titanic? Y entonces hay un par de explicaciones sumamente curiosas. Una es que la gran mayoría de las personas que se tiraron al agua, o incluso los que se hundieron con el barco, tenían puestos chalecos salvavidas. Y esos chalecos salvavidas, aunque el agua estaba tan fría que por supuesto que caía en el agua aunque fuera con chalecos, duraba tres, cuatro, cinco, minutos allí antes de congelarse y morir, quedaban flotando. Entonces, cualquier tormenta, cualquier corriente, cualquier viento, los llevaría lejos de la zona del hundimiento del Titanic. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto, que es el que realmente me interesa, es el más importante. Y es que a la profundidad donde está el Titanic, a ver si encuentro aquí el dato, a qué profundidad está. 3,000, dicen que a partir de 3,000 pies, ok, 914 metros, porque el Titanic está bastante, mucho más profundo. Creo que, si mal no recuerdo, era 4 kilómetros, 3, 4 kilómetros. Pero bueno, a partir de 900 metros de profundidad, a partir de 3,000 pies de profundidad, se pasa a una zona que es conocida como la profundidad de compensación del carbonato de calcio. Escuchen esto, profundidad de compensación del carbonato de calcio. Eso es a más de 900 metros de profundidad. ¿Qué significa eso? Que allí el agua tiene poco carbonato de calcio. Por lo tanto, está ávida, disuelve muy fácilmente el carbonato de calcio. ¿Y qué cosa compone el carbonato de calcio? Nuestro hueso. Entonces dicen que a la profundidad que está el Titanic, allí existen muchos organismos que se comen la carne, por supuesto, de cualquier cosa que caiga abajo y esté en descomposición. Pero una vez que los huesos están en contacto con el agua, comienzan a ser disueltos por el agua de mar. Por lo tanto, allá abajo vas a encontrar zapatos, pudieras encontrar, si te buscas con cuidado, ropa y restos de cosas que usaron las personas, botas y todo eso, pero no vas a encontrar huesos de nadie. ¿Por qué? Porque el agua de mar los disolvió. Repito, ¿cómo se llama esto? Profundidad de compensación del carbonato de calcio. Eso es a más de 900 metros de profundidad a más de 3.000 pies de profundidad. ¿Bien? Bueno, una idea que se le ocurrió allá arriba a un condado, en lugar de tirar fuegos artificiales, prohibieron los fuegos artificiales, ahora voy a decir por qué, y contrataron una compañía de estas que hacen espectáculos con drones, con luces, de drones volando para el 4 de julio. ¿Bien? Y algo pasó y eso nunca le había pasado a esa compañía y creo que a ninguna hasta ahora, que todos los drones perdieron la conexión GPS y comenzaron, o sea, se pierden. A la vez que pierden en GPS, no vuelan, no saben dónde queda el home, como le llaman, no saben a dónde regresar, no saben cómo moverse y el espectáculo se estaba llevando a cabo sobre un lago y entonces una gran parte de los drones cayeron en el lago. Han tenido que contratar buzos y todo eso para sacar los drones, pero el problema está en que, bueno, la ciudad pagó 40.000 dólares por el espectáculo que no se llevó a cabo. O sea, fue un espectáculo ver los drones cayendo en el lago, pero alrededor de 200 drones cayeron en el agua y cada uno de esos drones valía 2.600 dólares. 2.600 dólares. Entonces, si multiplicas nada más que 55 drones, suponiendo que se cayeron nada más que 55, por 2.600, la compañía perdió un estimado allí al menos de 143.000 dólares en drones. O sea, el drone una vez que se moja, olvídalo. Puedes recuperarlo, pero eso no puedes volver a usarlo. Y entonces, dicen que algunos drones estaban en el fondo del lago todavía. Alfonso pregunta si los bichos marinos se los comieron, sí. Se comieron a la gente del Titanic, sí, a los muertos, sí. Bien, dicen los dueños de la compañía, los que estaban trabajando para la compañía de drones, que los drones y el software para controlarlos trabajó perfectamente. Así que lo que se están imaginando es que alguien hizo jamming, interferencia intencional. Entonces, eso, y dicho sea de paso, lo voy a aclarar para todos los que nos están oyendo aquí. Aquí, al menos en Estados Unidos, imagino que en muchos países desarrollados, está prohibido hacer interferencia a los drones. Recuerden que la guerra de Ucrania se está usando esto. Los rusos y los ucranianos están usando unas cosas que parecen rifles que lanzan ondas electromagnéticas para interferir con la señal que recibe el drone y eso lo vuelve loco o lo hace inútil, ¿no? Y termina cayendo, por ejemplo. O en algunas ocasiones logran aterrizarlo a salvo y pueden recuperarlo. Entonces, aquí va a haber una investigación porque es muy probable que haya habido alguien cerca que con toda intención echó a perder el espectáculo, ¿bien? Y eso se logra, dicho sea de paso, está prohibido hacer interferencia a los drones, pero han encontrado que aquí hay ventas en Ebay, en Amazon, en todos esos lugares, ventas de equipo para interferir con drones, ¿ok? Es ilegal. Usted lo puede comprar, pero es ilegal usarlo, ¿bien? Como muchas cosas aquí, yo les digo que en este país se ven cada cosa. O sea, si es ilegal no deberían venderse esas cosas, ¿bien? Bien. Científicos desarrollan el ratón más humano que ha existido. Escuchen esta noticia. Científicos logran desarrollar el ratón más humano que ha existido. No piensen que se parece a una persona. No es ese el tema. ¿Bien? Por suerte. La cosa es que los ratones, estos ratones blancos que se usan para experimentación y en los cuales se prueban primero las drogas que se van a aplicar en las personas y todo ese tipo de cosas. Bueno, se necesitan hacer ratones que tengan por lo menos, por ejemplo, en este caso es el sistema inmunológico lo más similar al humano posible. Entonces, dicen que se lleva mucho tiempo trabajando en eso, se han logrado varios avances, pero ahora por primera vez logran reproducir unos ratones blancos que tienen un sistema inmunológico que es casi idéntico al humano. Dicen que cuando se han inyectado estos ratones con químicos que producen inflamación en el cuerpo, el sistema inmunológico de estos ratones desarrolla lupus al igual que los humanos. ¿Bien? Entonces, dicen que a ver, estos ratones han sido genéticamente modificados para debilitar su sistema inmunológico. Entonces, cuando estos ratones tienen uno o dos días de edad, se les inyecta en el corazón directamente células madre humanas. En el corazón. Se les inyecta en el corazón. Yo no sé cómo harán eso. Bien, estas células madres que han sido extraídas y purificadas de sangre del cordón umbilical de seres humanos, de bebés humanos, ¿bien? Logra convertirse estas células en células inmunológicas de origen similar a las humanas y entonces el corazón de estos ratones bombea estas células madres y las distribuye por todo el cuerpo. ¿Bien? Entonces, estas células allí entran incluso al centro de los huesos donde está la médula ósea que es donde se producen las células inmunológicas las células blancas los glóbulos blancos ¿bien? Y allí entonces como el ratón es inmunodeficiente estas células ocupan el lugar del sistema inmunológico y comienzan a producir células blancas pero similares a la del ser humano. Entonces dicen que al cabo de algunas semanas introducen una hormona sexual estrógeno en los ratones ¿ok? Y una vez que el estrógeno está dentro de estos ratones que ya tienen un sistema inmunológico similar a lo humano entonces el ratón comienza a producir aborbotones células inmunológicas idénticas a la de los seres humanos. Dicen que han probado con el COVID-19 con las vacunas del COVID-19 y desarrollaron respuestas adecuadas y también o sea desarrollaron anticuerpos también para enfermedades como la fiebre tifoidea ¿ok? O sea ratones muy similares al ser humano pero en el sistema inmunológico solamente ¿ok? Recuerden que hubo un ratón hace años atrás que desarrollaron un ratón que tenía una oreja en la espalda busquen la imagen si no la han visto bueno identifican a Lucas ¿quién es Lucas? no es una persona ¿ok? Lucas es y voy a decirlo en inglés Last Universal Common Ancestor o sea el antecesor común universal más viejo del planeta Tierra entonces Last Universal Common Ancestor se le conoce como Luca por las iniciales Luca no es un nombre son las iniciales del Last Universal Common Ancestor ¿ok? y entonces este fue Luca fue el primer organismo vivo en la Tierra ¿ok? o sea hasta ahora no sabíamos quién era no sabemos exactamente quién fue ni cómo era pero si ya logramos tener una mejor idea de cómo funcionaba ¿ok? entonces dicen que siguiendo porque por supuesto restos de él no han quedado o sea no hay ni fósiles ni restos fósiles de eso ¿ok? y entonces hicieron un estudio genético siguieron un reloj molecular que le llaman que genera unos estimados de las mutaciones genéticas y contando las mutaciones genéticas del tiempo que demoran en suceder entre una y otra se logró averiguar que Luca Luca vivió en la Tierra hace tres 3.48 billones de años ¿bien? entonces lo que están diciendo estos investigadores es que Luca tenía un sistema complejo de células o sea no era una célula eran una célula eran procariotas no tenían núcleo pero eran varias células era un sistema complejo no era un organismo unicelular ¿bien? y entonces por supuesto dicen que sobrevivió en la Tierra en esa época que no había oxígeno era un sistema la Tierra la atmósfera terrestre era un sistema sumamente agresivo sumamente complejo y dicen que Luca no estaba solo era un organismo complejo no muy diferente de los procariotas actuales que existen actualmente ¿ok? dicen que incluso tenía un sistema inmunológico primitivo dicen que Lucas y aquí voy a corregir porque dije la mala fecha Lucas vivió hace 4.2 billones de años atrás 4.200 millones de años atrás es decir Luca surgió prácticamente 300 millones de años después de que la Tierra cogió forma ¿bien? o sea lo que está diciendo este estudio es que la vida compleja surge muy temprano en los sistemas planetarios donde haya condiciones para ellas por supuesto ¿ok? esto es una buena noticia para los que buscan vida extraterrestre es muy probable que la vida donde quiera que surja 300 millones de años después de que se forme un planeta ya tenga al menos algún sistema de vida complejo incluyendo un sistema inmunológico de defensa es decir que ya los virus también andaban activos en esa época ¿bien? 4.2 billones de años atrás 4.200 millones de años atrás bien y como última noticia científicos logran medir el peso de unas estrellas de neutrones logran medir con precisión por primera vez el peso de una estrella de neutrones ¿qué cosa es una estrella de neutrones? es el final es el cadáver el final de la vida de una estrella ¿bien? es el cadáver el resultado de la muerte de una estrella mucho más masiva que el sol que explota como una supernova y entonces no tiene mucha masa tiene está exactamente por debajo del límite en el cual terminaría como agujero negro entonces en lugar de ser un agujero negro es un objeto de menos masa que es una estrella de neutrones entonces hasta ahora no habíamos podido medir con exactitud la masa de una estrella de neutrones y dicen que han encontrado aquí o sea gracias a un satélite nuevo que se lanzó que se llama NISER con C NISER es un satélite de rayos X que está dedicado a estudiar estrellas de neutrones solamente entonces han estudiado una estrella de neutrones que está muy cerca de nosotros a ver si encuentro por aquí la distancia que por algún lugar estaba escrita y ya tengo la vista quemada de hoy pero bueno la cosa es que han estudiado las emisiones rayos X que se producen en la superficie de esta estrella de neutrones y gracias a eso han logrado averiguar la ecuación de estado de la materia dentro de estos de estas estrellas de neutrones entonces el objetivo de ello era averiguar si la ecuación de estado de la materia era suave o dura son dos extremos bien entonces la estrella de neutrones que estudiaron es lo que llaman un pulsar de milisegundos o sea un pulsar es una estrella que genera ondas de radio pero que como gira tan rápido esa señal de radio pasa como la luz de un faro por delante de nosotros entonces vemos esos destellos pero aquí en este caso es con duración de milisegundos 173 veces por segundo eso es la misma velocidad con que rota la batidora con que haces un batido de banana en tu casa bueno con esa misma velocidad está girando esa estrella y esa estrella tiene lograron averiguar el diámetro de esa estrella es 22.8 kilómetros exactamente 22.8 kilómetros el tamaño de una ciudad bien y tiene 1,42 veces la masa del sol ok es casi vez y media la masa del sol y entonces dicen que el resultado de este estudio es que esta estrella de neutrones no está ni en el punto extremo suave ni en el punto extremo duro de la materia bien entonces sugieren que en el interior de esta estrella la materia pudiera estar en un estado donde pudieran haber quarks recuerden que los quarks son los que forman por ejemplo los protones los neutrones bien los protones los neutrones por ejemplo están compuestos por tres tres quarks bien están diciendo que aquí la materia estaría en tal estado que los quarks pudieran salir de los protones se desintegrarían los neutrones los protones y entonces pudieran haber partículas allá adentro muy raras muy largas incluyendo unas hipotéticas partículas llamadas hiperiones hiperiones que yo nunca había oído hablar de ellas la había escuchado mencionar pero todavía no sé exactamente a qué se están refiriendo entonces esto a los científicos les va a servir de mucho porque las estrellas de neutrones son después de los agujeros negros son unos lugares del universo donde la materia está en un estado extremo son de los lugares más violentos más raros de todo el universo recuerden que las estrellas de neutrones tienen una superficie sólida y son perfectas perfectas esferas son esferas tan perfectas que la montaña más alta la diferencia más grande con respecto a la esfera perfecta es 2 milímetros bien por qué bueno por el nivel de gravedad tan grande que tiene y toda esa serie de cosas entonces allí están incluidos también bueno cuando esta estrella este cadáver de estrella colapsa y se queda a ese tamaño de 22 kilómetros de diámetro el campo magnético de la estrella que le dio origen se concentra también entonces se generan lo que se llaman magnetares que son los objetos con el campo magnético más violento más fuerte en todo el universo bien entonces estos objetos son sumamente interesantes y al fin recuerden que aquí tenemos por ejemplo la nebulosa del cangrejo que fue una estrella supernova que ocurrió en el año 1054 y que fue anotada y registrada por los chinos los chinos observaban muy bien el cielo bien ellos la vieron a explotar en el año 1054 entonces ahora nosotros identificamos esa explosión con lo que se llama la nebulosa del cangrejo busquen la foto de la nebulosa del cangrejo es esa forma de cangrejo que tiene no es otra cosa que los restos de la estrella fueron lanzados hacia el espacio y se están expandiendo a grandes velocidades y en el centro de esa nebulosa está una estrella de neutrones que se llama un pulsar girando a grandes velocidades ok doscientas mil veces por segundo bien entonces es increíble esas estrellas son increíbles que lástima que no podamos estar cerca de ellas viajar cerca de ellas y verlas de cerca bien allí el nivel de radiación es enorme son sumamente peligrosas para la vida ahí en la cercanía puede haber planetas hemos descubierto planetas alrededor de estas estrellas de neutrones pero allí no puede haber vida por el nivel de radiación que hay bien bueno vamos a dejarlo aquí recuerden que todos los miércoles estamos acá a las 8 hablando de astronomía ciencia y tecnología espero que les hayan interesado los temas que tocamos hoy recuerden que esta charla se pone en spotify sale en mi youtube astrogradero están también en forma de podcast y están en la emisora de radio radio ciencia 21 bajan la aplicación radio king radio rey en inglés radio king y allí buscan radio ciencia 21 o lo buscan en google radio ciencia 21 y les aparece para escucharlo en la web ok entonces allí están todos los programas tanto los de cambio climático como los de astronomía ciencias y tecnología así que nada buenas noches a todos que tengan una buena noche descansen que mañana todavía tenemos que nos toca trabajo y recuerden que el próximo domingo estamos hablando como siempre los domingos a las 8 acá también en Facebook de la emergencia climática buenas noches a todos y que descansen